Buenas tardes queridos amigos de la primera RFF en el grupo 2 donde si suena el himno del Villarreal un Villarreal que lo está haciendo perfecto, un Villarreal que se mantiene líder al ganar frente al Betisbeck deportivo, pero no es por esto sino porque como sabéis cada semana desde fútbol en bronce os dedicamos un himno a cada equipo y esta semana le ha tocado al conjunto de la plana, al conjunto del Villarreal, una semana donde teníamos un mini clásico que esperábamos mucho y poco nos dejó, si que el Castilla se queja de un penalti que no le señalaron, pero al fin y al cabo Castilla cero, Barcelona cero, que dio de si el resto de la jornada, pues el resto de las jornadas comenzó el viernes con la victoria de la nueva crevuelta del Sabadell ante el Atlético Sanluqueño, del Andorra frente al San Fernando y del Alcoyano frente a Lucán Murcia en un encuentro donde a Lucán lo han criticado mucho después de esta derrota, el sábado partidazo en Castellón, donde el Castellón igualó a uno con el Nástis de Tarragona, el Linares Deportivo perdía con el Algeciras por 0 a 3 y como hemos comentado Betis Deportivo 1, Villarreal B2 y Real Madrid Castilla cero, Barcelona cero. En la jornada de hoy domingo, el Atlético Baleares con remontada incluida ganaba al Yagostera por 1 a 2, el Cornellá perdía en la línea de la Concepción frente al Linense y el Sevilla Atlético ha perdido frente al Albacete. Tras estos resultados, la clasificación queda con el Villarreal con 22 puntitos, Atlético Baleares y Albacete 16, Algeciras 15, Nástis de Tarragona y Linense 14, Andorra Atlético Sanluqueño, Alcoyano y Barcelona B12, 11 puntitos para el Castellón, Cornella suma 10, UCAM Murcia, Real Madrid Castilla, San Fernando 8, Sabadell en descenso 7 puntitos, Linares Deportivo y Yagostera, Costa Brava 6 y cierran el Betis Deportivo y el Sevilla Atlético con 4. Ahora bien, ¿quiénes son los máximos goleadores después de esta jornada? Pues Álvaro Romero del Algeciras con 7 tantos, Alomel Roni tiene 5 que también es del Algeciras, pero entre medias está Dionis del Atlético Baleares con 6 golitos. Que nos depara la novena jornada del campeonato que comenzará el viernes 22 de octubre a las 21 horas desde Municipal de Costa Brava donde el Yagostera Costa Brava se mide al Linense para que el sábado 23 en el Johan Cruyth a las 17 horas Barcelona ve al Collano, UCAM Murcia, Sevilla Atlético a la misma hora, el Algeciras a las 19 horas se medirá frente al Betis Deportivo, el San Fernando lo hará frente al Club Deportivo Castellano a la misma hora y cerraremos la jornada del sábado con el líder, el Villarreal jugando frente al Andorra a las 21 horas. Para el domingo 24 en el nuevo estadio de Tarragona, Nástic Linares a las 12 horas, a la misma hora que en el Palmar, Atlético San Luqueño, Real Madrid Castilla y el Atlético Baleares frente al centro de Esport Sabadell. Cerramos la jornada en el Municipal de Cornella donde el Albacete rinde visita a la Unión Esportiva de Cornella. Esto ha sido todo queridos amigos, desde la primera RFF en su grupo segundo y os deseamos una gran semana. No os lo perdáis en nuestras páginas de Facebook. Os esperamos.